Cuando mires de frente al anciano rendido Pedirá su mirada lo mucho que ha sufrido Cuando camina lento de postura encorvada Con su mirada triste y un bastón en la mano Dale tu juventud al Dios eterno Lo mejor de tu vida, Él es tu dueño Sin Él no existiría ni salud ni dinero Dale tu juventud, hoy que la tienes Dale tu corazón, es lo que Él quiere Es lo de más valor de todo lo que tienes Dale tu juventud El que de Dios se aleja con tantos pretextos Diciendo que no existe, tú no sigas su ejemplo Cuando mires la pena del que perdió su tiempo Desperdició su vida y también sus talentos Dale tu juventud al Dios eterno Lo mejor de tu vida, Él es tu dueño Si Él no existiría ni salud ni dinero Dale tu juventud, hoy que la tienes Dale tu corazón, es lo que Él quiere Es lo de más valor de todo lo que tienes Dale tu juventud, al Dios eterno Lo mejor de tu vida, Él es tu dueño Sin Él no existiría ni salud ni dinero Dale tu juventud, hoy que la tienes Dale tu corazón, es lo que Él quiere Es lo de más valor de todo lo que tienes Dale tu juventud Dale tu juventud, hoy que la tienes